Y resplandece, porque la mano de Dios, aunque tinieblas cubran la tierra y las naciones, oscuridad, y sobre mí su gloria se verá, y sobre mí su gloria caerá. Y levántate y resplandece, porque la mano de Dios, aunque tinieblas cubran la tierra y las naciones, oscuridad, y sobre mí su gloria se verá, y sobre mí su gloria caerá. Mientras más me apríma, me mandí plecará, y sobre mí su gloria caerá, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y tú no sabes qué, lo que pasó. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. Alguien le declará, y sobre mí su gloria caerá. ese ya ya i ya y ya la playa el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del cielo de ángeles el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del cielo de ángeles el santo montado en su caballo blanco comanda el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del cielo de ángeles el santo montado en su caballo blanco comanda el santo montado en su caballo blanco comanda y el ejército del cielo de ángeles de ángeles de ángeles el ejército del cielo de ángeles el ejército del ángeles el ejército del ángeles el ejército del ángeles el ejército del ángeles el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del cielo de ángeles el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del cielo de ángeles del ángeles el santo montado en su caballo el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del ángeles el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del ángeles del ángeles el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del ángeles Aquí hay gente que cree que están peleando solos Aquí hay mujeres que creen que están peleando solas Aquí hay gente que lo vinieron al mal en esto no se Aquí hay gente que se vende salvado Pero aquí hay gente que se ha resuelto con el santo El santo te toca y te lleno 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 Es una madura de él Y si ya se lleno la cosa Yo casi voy a entregarlo Pero ¿sabes qué? Aquí hay gente que el diablo lo ve de lejos Y dice que esas maduras que tiene esa mujer Yo no se lo veo a cualquiera Y que eso guerrilla que hace la oscuridad de turba Y que eso que tiene del cielo Cuando yo veo a ella Veo como el hijo del hombre en su cuerpo Veo la semejanza de Cristo en un cuerpo incorruptible Veo a Cristo en tu mirada Yo no sé Pero el diablo hace mucho que a quien de aquí Ya lo viene tumbado Amazona, Cuyasá y Amazonia Y él se cuadra y dice ¿Y cuál es el plan de ataque para derribarlo? ¿Y cómo es que yo lo voy a tumbar? Y como este yo lo voy a hacer pecado Yo lo hago pecado y no falla bien Yo lo hago que se corrompa y no se corrompa Y quiero que Desebre que ¡Suscríbete y activa! Y que lo que tiene esa mujer De bose que proviene la blanda De bose que proviene la gloria De bose que proviene la gloria Desebre que Y desebre que Sienta una violencia entre dos de inoes en esta hora Y los jóvenes creen que van a estar en el suelo Diles que equivocaste diablo El espíritu de boquera se va para el suelo El espíritu de depresión se va por el suelo El espíritu de nativación se va por el suelo Y las metreras van a caer por el suelo Se han quedado todas esas piezas que te hacen ellos Y va a caer por el suelo Y va a caer por el suelo Y va a caer por el suelo ¿Tú sabes lo que te hace la guerra en el suelo? Ese demonio que no te deja orar Eso que estás ahí cuando tú te postras Cuando tú estás derroduchado Eso que estás ahí que no quieres que te conectes con el suelo Que te consagres Dile diablo suéltame que yo tengo un sueño Dile hispano Dice Me toca clave por allá Aquí hay gente que son un tormento para tu niebla Y el diablo dice Yo no aguanto cuando hay amor No se aguanto cuando se prende No se aguanto cuando Dile diablo mi alabanza de guerra Dile 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 mi alabanza de guerra Yo no sé ¿Cómo que tú vas a atacar? Si es con la taca Si es con la espada Si es con la lanza Yo no recuerdo que tú le vas a girarte Pero es lo que se muere Es lo que se muere ¿Qué es lo que se cree? Ya para mí ¿Qué es lo que se cree? Oye Leji Nosotros tenemos una guerra constante Con el infierno Hay gente que dice ¿Por qué es que los sanas doctrinas Atacan tanto al diablo? Lo que pasa es que él no conoce Y él no va a atacar a nadie Que no significa nada para él Hay gente que él lo tiene seguro Pero hay otra gente que él dice ¿Y cómo es que yo lo voy a matar? ¿Y cómo es que yo lo voy a encadenar? Cada vez que los demonios lo atacan Se zafan y se sueltan ¿Y cómo es que yo lo voy a atacar? Dile diablo Yo soy libre Dile yo soy libre No hay cadenas que veas No hay demonios que veas No hay príncipe Tenemos una guerra fuerte con nuestros jóvenes Y este enemigo cree que nosotros Nos vamos a hacer como hicieron Aleluya Con mucho allá en la altitud Dile no somos calzón Dile no nos vamos a sentar En la pierna de Dalila Dile aunque ella quiera nuestra opción Aunque ella quiera nuestra fuerza Dile que apunta Dile con mi militerio Dile con mi llamo Con mi gracia Dile con mi llamo Con mi gracia Dile con mi llamo Seda y abacalla Y usada Tiene que estar en mostrarle Al entender al enemigo Porque todavía hay gente Que corta función y gloria Él ha querido acercar a mucho Pero lo que él le afecta Es que tú sigues prendida Lleno de la opción Hay mucha gente que no siente Ni padece Hay mucha gente que está en los sepulcros Hay mucha gente que ya hierve Pero Dios en esta tarde Vino a decirle a Lázaro Lázaro sal pa' fuera Sal de la tumba Lázaro Lázaro de Jesucristo La persona que prosigue Porque ahí está Neji Ella va a seguir con este pleito Por ahí viene la patura 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 ¡Gracias!